Bueno, hoy vamos a preparar una deliciosa torta de nuestro cheiro preferido. Nuestro cheiro preferido hoy es el que traemos directo de Brasil, coco, dulce de coco. Bueno, estos son los ingredientes que tenemos aquí. Tenemos los huevos, tenemos panela molida, tenemos moscada, mantequilla, harina de trigo, polvo de hornear y para la dulce de coco, coco rallado. Esos son los ingredientes, vamos a proceder ahora así a la preparación. En un recipiente vamos a poner la mantequilla que vaya derritiendo. De la mantequilla estaríamos 125 gramos. De la mantequilla vamos a echar solamente la mitad. En un recipiente vamos a sacar solamente las claras. De los huevos. Y las yemas las ponemos aparte. Listo, ya tenemos nuestras cuatro claras y las cuatro claras listas. Ahora esta mantequilla también está derretida. Ya la podemos apagar y dejamos que con el calor termine de derretir. Continuamos entonces con nuestra batidora. Vamos a batir las yemas de huevo a punto de nieve. Y ya tenemos nuestras yemas de huevo a punto de nieve. Y procedemos a echar el dulce en nuestra panela molida, que son 40 gramos. De panela molida y también la vamos a mezclar. Y procedemos a mezclar todos los otros ingredientes. Entonces, la mantequilla, que ya la tenemos lista, derretida. Vamos a mezclar. Y ahorita la incorporamos con los otros ingredientes. La mantequilla. Y ahora sí vamos a mezclar nuestras yemas de huevo. Las cuatro yemas que teníamos ya listas. Batimos nuevamente para incorporarlas. Listo. Incorporamos estos ingredientes. Ahora vamos a continuar con la harina de trigo. La harina de trigo. Vamos a... Sale 200 gramos de harina de trigo. Listo. Espejamos y nos da 200 gramos de harina. Lo vamos a hacer. Listo. Lo vamos a hacer nuestra harina. Y incorporamos ahora sí nuestra famosa manteada. De esta vamos a echar 100 gramos. Y enredamos de nuestra manteada de dulce de coco. Aplicamos directamente. En nuestra vasitina. Y vamos a agregar un vaso más como en esta proporción de agua. Vamos dando cuenta de que va necesitando él para poderse incorporar. Y le aplicamos la misma cantidad que aplicamos de agua, de leche. Y mezclamos. Para no ser la mezcla, recogemos bien todo lo que se esparció en la vasija, para no desperdiciar nada de nuestra torta de cheque. Y vamos a proceder a aplicar la cantidad que uno desee de la nuez moscada. Bueno, ya la tenemos aquí, batidita, ralladita, ralladita, le aplicamos una cantidad, que nos dé un poco de sabor, al gusto, y el coco rallado. También lo vamos a hacer, al gusto. La cantidad que deseemos aplicar de coco al gusto. Y mezclamos nuevamente. Y ya tenemos nuestra mezcla lista, lista, lista para nuestra torta. Solo nos falta un ingrediente, que es el polvo hornear, que es el último que aplicamos. Pero vamos primero a nuestro recipiente donde vamos a hacer la torta. Y la vamos a hacer la torta. Bueno, ya tenemos nuestro molde enharinado, listo para la torta. Vamos también alistando el horno precalentado, en 175 grados. Listo. Ponemos a calentar el horno. Le ponemos 20 gramos de polvo de hornear. Ponemos nuestro servidor y lo aplicamos acá. Listo. Este si ya no lo hacemos con la batidora, sino con la mano. Ponemos bien. Mezclamos bien el ingrediente del polvo de hornear con los demás. Listo. Perfecto. Ahora sí, vamos a colocarlo en el recipiente y de una vez al horno. Listo. 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 Tenemos ya listo y derechito al horno. Listo. 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 Ahí vamos mirando cuando ya esté nuestra torta que se exponen un poquito y que cuando pongamos la punta de cuchillo, introduzcamos la punta de cuchillo, salga totalmente limpia. Ya está nuestra torta. Vamos a ver cómo va nuestra torta. Ahora, vamos a mirar cómo va nuestra torta. Y recuerden, 155 grados el horno. ¡Oh! Ya miramos cómo quedó. Vamos a sacarla del horno. Y apagamos todo. Así vamos a mostrar cómo quedó nuestra torta. Vamos a desmoldar la torta. Vamos a ir con la ayuda del cuchillo, vamos ayudando a soltar un poco. Y tenemos ya un plato listo para acumularla. Ahí vamos nuestra torta. La volteamos un poco y la tenemos lista para probar a ver cómo nos quedó. Vamos. Aquí quedó nuestra torta. Ya podemos mirar cómo quedó de esponjosita. Y huele a coco. Bueno, vamos a ver qué tal quedó nuestra torta. ¡Mmm! ¡Mmm! Muy deliciosa. Recuerda que la puedes preparar con cualquiera de nuestros deliciosos sabores del Che. Fresa, vainilla, chocolate en Colombia o los otros sabores en otros países. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!